Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Antes de nada quiero decir una cosa. Hice un vídeo quejándome de que me habían bloqueado el vídeo anterior que le hice a Pablo Motos. Os cuento lo que ocurrió. Subí el vídeo, me pusieron una restricción de edad porque decían que había contenido sexual en mi vídeo. Contenido sexual. Y eran imágenes del hormiguero, imagínate. ¿Y qué pasa con eso? Pues que la gente que no está dada de alta, para ver ese vídeo con restricción de edad, tienen que dar sus datos, tienen que sacarle una foto a su DNI y mandarlo, tienen que dar el número de su tarjeta de crédito y la de Dios. Entonces claro, la peña pasa de dar sus datos a YouTube. Entonces apelé y me quitaron la restricción. Horas más tarde, a tres media me lo bloqueó y me lo desmonetizó. Por derechos de autor, por haber usado un contenido suyo, que estaba protegido por el copyright. Entonces YouTube tiene una opción que tú puedes recortar ciertos pedacitos, que se supone que son los que están infringiendo esas normas, y poder continuar con el vídeo. O sea, lo puedes editar dentro de YouTube una vez que el vídeo está subido. Y fue lo que hice. Recorté esos pedacitos que me habían señalado y lo dejé ahí. Y entonces me lo desbloquearon. Sin esos pedacitos. Pero claro, al haber hecho semejante chapuza, pues el sonido queda desincronizado. Ya no se sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque no puedo poner los ejemplos en imágenes. Pero bueno, al fin y al cabo me lo devolvieron y lo dejé así. A la gente no me parecía importarle, así que continúe con el rollo. Y horas más tarde, me lo han desmonetizado. Dicen que no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. Entonces, lo he vuelto a subir entero. Que es como yo quiero mostrarlo a la gente, porque es el mensaje que yo quiero dar. Total, que después de todo este cimborrio que se ha montado con Pablo Motos, pues ha llegado Risto Mejide y ha dicho Joder, yo también quiero que se hable de mí. Mira que me esfuerzo en hacer gilipollas para ser trending topic. Y todavía no lo consigo. Ya que Risto Mejide está pidiendo a Gritos que se hable de él, pues tus deseos son órdenes, tron. Vamos a aprovechar la mala pata de Pablo Motos para atizarte un poquito a ti también. Veamos unas imágenes. Aquí se ha dicho, además es la posición, la postura del programa. A nosotros lo que nos parece indecente es que se utilice dinero público para señalar a individuos concretos. Una cosa son los comportamientos. Los comportamientos que, desde luego, el Ministerio de Igualdad considere, pero todos sabíamos esa secuencia a qué correspondía. Y se ha señalado y la prueba es lo que ha ocurrido después. La prueba de ese señalamiento es todo lo que ha ocurrido después. Esa es la postura del programa y esa es la que vamos a mantener hasta el final. Y obviamente después hablaremos de si hay comportamientos más o menos adecuados. Y un ministerio señalando a individuos concretos, lo siento, que es de todo menos democrático. Me parece indecente, insisto, que mis impuestos se utilicen para señalar a ciudadanos concretos. Una cosa son los comportamientos y otra cosa son las personas. Si no sabemos distinguir entre las dos cosas, tenemos un problema serio. Porque hoy señalan a quien sea y mañana por ser a ti. Es que yo no me puedo creer que seas tan torpe, tronco. Yo no me puedo creer que seas tan torpe, tronco. El Ministerio de Igualdad. Un ministerio de Igualdad que existe para velar por el bien de las mujeres y ponerlas a la cabeza de la cadena alimenticia. Vamos a recordar unas reflexiones de Risto Mejide, pues estando muy a favor con el feminismo. Y con esta forma de hacer feminismo, además. Por ejemplo, cuando has llegado aquí y digo, qué guapa va, pero no se lo digas, yo estoy acojonado. No vaya a ser un micromachismo de fijarte en el aspecto, acojonar en el sentido de que no te siente mal. O sea, que miedo no tenéis los hombres. Bueno, algunos sí. Pero miedo que... Yo cada vez tengo más miedo a decir cosas para que no se me han intervido. Y mira que a mí, anda que no me han dicho cosas, y yo he dicho barbaridades en televisión. Tienes que tener más alarmas puestas que en otros temas. Pero entonces llegas un momento que dices, es que casi no puedo hablar de esto porque no vaya yo a molestar porque te diga, por ejemplo, una chica que está guapa. Porque viene guapa. Que de acuerdo estoy en tener miedo de poder hablar, ¿a que sí? Es receptivo. ¿Quieres seguir hablando contigo o no? Está claro. Pero, por ejemplo, seducir o intentar seducir a alguien no es acosar. Otra cosa es que... Una vez. Vale, exacto. Otra cosa es que al ver que no hay... Insistir es acosar. De acuerdo. De acuerdo. Enséñame cómo me tengo que comportar. Ay. Bueno, este Risto Mejide, que estaba a favor del feminismo, como acabamos de comprobar, ¿no? O sea, además estaba abierto a que una mujer le enseñara cómo se tiene que comportar porque él solo no sabe, ¿no? Este es el que se queja ahora que años después, el Ministerio de Igualdad, cuya ideología él defendía, ahora se ponga a atacar el comportamiento de otros tíos que, curiosamente, tú también estás defendiendo en estas imágenes que no se puede hacer. Uy, pues no le voy a decirle a una chica que viene guapa porque a ver si voy a estar metiendo la pata. Es justo lo que hacía Pablo Motos. No cortarse. Ah, no, pero ese no es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, entonces? El problema, según tú, es este, ¿no? A nosotros lo que nos parece indecente es que se utilice el dinero público para señalar a individuos concretos. Esa es la postura del programa y esa es la que vamos a mantener hasta el final. Me parece indecente, insisto, que mis impuestos se utilicen para señalar a ciudadanos concretos. Ah, que el problema es que se utilice el dinero de tus impuestos para señalar a ciudadanos concretos, ¿no? Concretos. Vamos a ver una cosa. ¿Recordáis cuando empezó el confinamiento? Apenas una semana después, el gobierno regó con 15 millones de euros a los medios de comunicación. Antes que a los médicos, a los medios de comunicación. Dinero público a los medios de comunicación. Rubén Gisbert se lo dijo a la cara a Joaquín Prat. Nosotros no recibimos subvenciones, vivimos de la publicidad. Al igual que vosotros, vivís también de vuestros ingresos sin recibir ningún tipo de subvención. Aquí la cuestión... En honor a la verdad, un segundo. En honor a la verdad, el Real Decreto 707-2020 del 28 de julio establece directamente una subvención de 15 millones de euros para todos los medios de comunicación entre los cuales está a medida ser con casi 3 millones de euros. Esos son datos oficiales que cualquier persona puede consultar. Solamente en honor a la verdad. Y habrá, ¿se podrá discutir la utilidad o no de esas subvenciones? Eso se puede discutir, pero no hay que pensar. Eso es un hecho. Bueno, está bien. Desconocía yo ese dato. 3 millones de euros de subvenciones no creo yo que sea una cantidad demasiado elevada. Joaquín Prat diciendo que 3 millones de euros no cree él que sea una cantidad muy elevada. Bueno, pues es 3 veces más de lo que dicen que ha costado el anuncio del Ministerio de Igualdad, del que tanto se están quejando. Pero seguimos. Les disculpas a ustedes, a los que nos ven todos los días, porque yo ayer no hice bien mi trabajo, no me preparé una entrevista como debía haberlo hecho un periodista, no tenía todos los datos y eso va en el debe de quien les habla. Como a quien me debo es a ustedes, les pido disculpas. Rubén Gisbert dio un dato correcto respecto al dinero de subvenciones que recibieron las cadenas privadas para lo que se llama, para los cambios de frecuencias, para lo que se llama la implantación de la TDT en el 96% del territorio español. Yo desconocía ese dato, debía haberlo conocido para rebatir o para contarle a Rubén y a todos ustedes fundamentalmente en qué se emplean esos, o en qué se emplearon esos 3 millones de euros, o el montante total de 15 millones, y no lo hice porque no hice bien mi trabajo. Como me debo a ustedes, les pido disculpas. Muy bien Joaquín Prat, muy bien tío, muy bien. Sí señor, y lo digo en serio, muy bien. Hemos escuchado a Joaquín Prat diciendo que efectivamente Mediaset, que es la empresa para la que trabaja Risto Mejide, porque la cadena 4 pertenece a Mediaset, recibió 3 millones de euros, dicho por un compañero suyo de la cadena. Insisto, es 3 veces más de lo que ha costado ese anuncio, 3 veces más, ¿vale? ¿Y para qué se utilizaron esos 3 millones? ¿Sabes para qué se utilizaron? Pues para que cuando todos estábamos asqueados dentro de casa, confinados, pues los periodistas podían salir a trabajar sin mascarilla y vivir una vida cojonuda mientras los demás estábamos muriéndonos del asco. Nunca mejor dicho. Entonces, ya sabemos que las televisiones privadas reciben dinero público, y el dinero público viene de mis impuestos. ¿Y qué estaba haciendo Risto Mejide con ese dinero público? ¿Haciendo programas? ¿Y qué decía en sus programas? Pues cosas como esta. De 28 médicos, 28 médicos, de los cuales aproximadamente la mitad trabajan en la sanidad pública, que están aconsejando a sus pacientes no vacunarse. ¿De qué te quejabas tú, Risto? Me parece indecente, insisto, que mis impuestos se utilicen para señalar a ciudadanos concretos. Concretos, concretos, concretos. ¿Que te molesta que tus impuestos vayan a señalar a ciudadanos concretos? Tú sacaste una lista de médicos que aconsejaban a sus pacientes no vacunarse, con nombres, apellidos y lugar de procedencia, tronco. Tú, con mis impuestos. Porque recordar que las televisiones privadas reciben dinero público. Y lo sacaste en tu programa. ¿Y ahora tú te quejas de esto? ¿Qué quieres que se hable de ti? Sois todos la misma mierda. Todos. El Ministerio de Igualdad y tú. Que cuando te convenía, defendías su mensaje. Y ahora que parece que no te conviene porque estás más tirando al PSOE que a Podemos, atacas al Ministerio de Igualdad. Maquillándolo como que estás defendiendo a un compañero. La verdadera guerra que hay en el gobierno es el feminismo del PSOE contra el feminismo de Podemos. Y a las cadenas de televisión les da dinero el PSOE. No podemos. Una cosa son los comportamientos y otra cosa son las personas. Si no sabemos distinguir entre las dos cosas, tenemos un problema serio. Una cosa son los comportamientos y otra las personas. ¿Dónde está la separación aquí entre comportamiento y persona? Te estoy transmitiendo en directo. Estamos aquí en un taxi, matrícula 3748GVX, número de licencia 00364. El señor taxista se niega a darle reclamaciones. Yo le digo que usted me dé... ¿Es así? No, no, yo... Usted, cuando le hemos pedido que apagar a la radio, ¿qué ha dicho? A la verdad, que usted ha... A pagar la radio. Le ha pagado, dicho. Usted ha sido a un servicio que no ha comprado. Ah, eso me parece muy educado por su parte. ¿Qué ha dicho? Es usted una persona muy educada. Muchísimas gracias. Claro, eso es lo que le he dicho. Y hoy se le parece normal que eso se le diga al cliente... Ah, no, ¿qué cuándo? ...que está pagando un servicio y que quiere que apague la radio. Una radio en la que apague... ¿Qué ha pagado en el momento? Sí, pero diciéndonos esa... Esa... Esa es una absolutamente maleducada. Ha pagado un servicio, pero que no... Salude, salude, salude. Saluda a los miles de seguidores que la están viendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Aquí estás también separando entre comportamiento y persona? ¿O aquí no hacía falta? Porque hoy señalan a quien sea y mañana pues será a ti. ¿Sabes una cosa buena que tuvo la pandemia? Que os quitó a todos la careta. Y se os veían los hilos. Y se vio la gigantesca manipulación que sois los medios de comunicación. La falta de profesionalidad que tenéis. La falta de amor propio. La falta de dignidad. Pretendíais señalar a todo aquel que no pensara como vosotros. Y resulta que irónicamente vosotros al trabajar en una televisión os estáis señalando porque os conoce todo el mundo. Y ha sido por voluntad propia. Vosotros habéis querido señalaros pues que así sea. Estamos en el 2022 que está todo grabado en vídeo. Todo está grabado en vídeo. 24-7. Y es tan fácil como ir a buscar y decir, ah, ahora dices esto, ¿no? ¿Por qué estás diciendo esto ahora y antes decías otra cosa? Bueno, es evidente, ¿no? ¿Quieres saber por qué se ha armado todo este revuelo con Pablo Motos? Porque salió defendiéndose de unos ataques diciendo que era machista. ¿Y sabes cómo se defendió? Sacando imágenes demostrando que no es machista. Lo que tenía que haber hecho, si se ha sentido ofendido, es doblar la apuesta y atacar más todavía al Ministerio de Igualdad y a Irene Montero. Eso es lo que tenía que haber hecho Pablo Motos. Pero no lo hizo. Intentó demostrar su inocencia. Que curiosamente, gracias al Ministerio de Igualdad, es ley. El hombre tiene que demostrar su inocencia. Y al intentar demostrar tu inocencia, quedas como un gilipollas. Si consideras que tus comportamientos no han sido machistas, no te tienes que defender. No tienes que ponerte a buscar imágenes que demuestren que no lo eres. Simplemente oféndete por el insulto y devuélvesela. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, un buen comentario. Suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito grande. Chao. Chao.